Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un grupo de ingenieros ambientales pertenecientes a la Fundación Paz Verde se dieron a la tarea de llegar hasta uno de los lugares más críticos de Barranca Bermeja y adelantar en este lugar una maratónica jornada de limpieza, contando con el apoyo a algunos habitantes de este sector de Pozo 7. Tomamos como reto el punto más complejo de Barranca Bermeja, sector de Pozo 7, y pues en conmemoración al Día del Agua, 22 de marzo, quisimos implementar esta actividad en este punto, el conocido como el Pozo 7. Toda clase de desechos que son arrojados al caño por la misma comunidad fueron sacados de este lugar. La idea es hacer un llamado a la conciencia para evitar este ataque contra el medio ambiente. Hemos encontrado cualquier cantidad de materiales como neumáticos, residuos plásticos, artículos como zapatos, chanclas, botellas, formillares, cascos, canastas, entonces cualquier clase de contenedores plásticos y de icopor que están presentes aquí en este acuífero. Entonces, bueno, ha sido bastante dura la jornada. Para estos ingenieros ambientales es importante que la comunidad conozca las consecuencias de arrojar basuras en los espejos de agua. En este punto, pues, es notorio un problema de salud pública, ya que en este foco de polución se desprenden muchas enfermedades. Aparte de eso, pues, el impacto que tiene para la parte acuífera, este taponamiento a raíz de los residuos en este sector del Pozo 7, genera desbordamiento de los niveles del caño, entonces, caramba, los problemas son bastante graves. La idea es llegar a otros sitios críticos de la ciudad.